Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este live, hoy vamos a estar hablando del tema de abejas, mi nombre es Angie Blanco, yo estoy por parte del Ministerio de Ambiente y le doy la palabra a Darío Luque por parte del Departamento de Biodiversidad para que nos cuente un poco sobre el tema que tenemos el día de hoy, las abejas básicamente y por qué estamos hablando de abejas el día de hoy. Buenas tardes a todos, Darío Luque del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, durante esta semana estamos celebrando la semana de la biodiversidad ya que el viernes es el día internacional de la biodiversidad, las Naciones Unidas declararon este día 20 de mayo en el marco de la semana de celebración de la biodiversidad como el día mundial de las abejas, las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los polibríes están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas y esencial para la producción y la reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres y esto está relacionado con la seguridad alimentaria y la alimentación a nivel mundial. Entonces para esto tenemos como invitado especial al doctor Hermógenes Fernández de Indicasat, él hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Puerto Rico y él nos va a hablar acerca de un grupo de especies de abejas que son de Panamá, que son las abejas melconas, la apicultura y en general sobre la diversidad de las abejas en el mundo. Bueno, le voy a dar con ustedes la palabra a Hermógenes Fernández. Muy buenas tardes a los que nos acompañan y muchísimas gracias al Ministerio de Ambiente de Panamá por invitarme a hablar de esta charla, especialmente a Darío Luz y a Orene García. La charla de hoy es un conversatorio, trata sobre como las actividades de crianza de abejas que miren en Panamá y en particular con respecto a la meliconicultura, que es una actividad que es una actividad que es aparentemente inexistente en la literatura en la literatura en la literatura. Gracias a todos los que nos acompañan en Panamá y en particular con respecto a cómo el número de especies de abejas que hay y que podemos conocer que conoce entre ellas. Entonces, pues, muchísimas gracias nuevamente y damos inicio a la presentación. La presentación va a tener tres secciones, uno que es diversidad de abejas en Panamá, una segunda parte que son los proyectos de arquitectura desarrollados por Indicasata a nivel nacional, y los proyectos de meliconicultura específicamente en el norte de Coplex que estamos llevando a cabo dentro de nuestra institución. Como todos conocemos y reconocemos a las abejas como un grupo importante en el mantenimiento de la biodiversidad y que mejoran la calidad de la biodiversidad y que mejoran la calidad de la producción y diversidad de los frutos y semillas que producen las plantas con flores, porque ellas benefician a las plantas del transporte de polen. Entonces, conducen una polinización, que es el movimiento de polen de flor en flor. Y esto es tan simple para las abejas y es muy difícil para los humanos muchas veces mirarlo y entenderlo, ¿no? Como este pequeño grupo de organismos tiene un papel muy importante en la seguridad alimentaria, pero también en la seguridad de la biodiversidad de plantas con flores en el país y en el mundo, y también todos los organismos que consumen las plantas, ¿no? O sea, los frutos, las semillas. Entonces, pues, son un tipo de especie importante en los ecosistemas. Entonces, para ir en Panamá, en Panamá tenemos una diversidad de abejas cerca de las 460 especies descritas o que tienen un rango de distribución en Panamá. Y nosotros nos podemos remontar al trabajo de Pisa Panamá realizado por Charmichan, un investigador de Estados Unidos, quien vino a Panamá. Antes, en 1953, él colectó muestras y él identificó a muchas especies en su trabajo. Y lo que él dice en su artículo, publicado en 1953, es que en Panamá hay unas 353 especies de abejas. En su muestreo, él sugiere o indica que esto podría representar el 50% de la diversidad del país, ¿no? Entonces, haciendo una actualización basada en la literatura, nosotros podemos encontrar 97 géneros y unas 462 especies. Pero cuando hablamos de esto, tenemos unas dificultades que es que, ¿qué son las abejas? ¿Dónde están distribuidas? ¿Cuál es su papel funcional como polinizador? Que conocemos para muy pocas, ¿no? Aunque han habido investigadores que han tenido una notable influencia a nivel de Panamá y del mundo con los estudios como el doctor David Rubin, de la Smithsonian, con los estudios de las abejas en aguijón, meliponas, meliponinis en general, y las abejas errosas y en términos general de ecología, dinámica poblacional, taxonomía de abejas neotropicales. El doctor William Weisler, que ha trabajado con el comportamiento de abejas nocturnas, principalmente la neurobiología de la visión de estas abejas, algo de taxonomía también. Y el profesor Alonso Santos, quien también ha trabajado mucho con las abejas de Glossini, en términos de la dinámica poblacional en la distribución del país, ¿no? Entonces, ellos han aportado bastante a la información que nosotros tenemos sobre algunas especies de abejas, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de las especies, y no me atrevo a decir un porcentaje, pero debe ser arriba del 94, 95%, no conocemos mucho de ellas, ¿no? Incluso conocemos nada más de ellas por la descripción de la especie y no más reportes de su hábitat, distribución, comportamiento. Para muchos no se conocen los machos, no se conocen como anidan. Entonces, pues, nosotros estamos tratando de aportar un poco a través de las investigaciones a nivel de tesis de estudiantes subgraduados de la Universidad de Panamá, tanto de la Facultad de Agronomía como de la Facultad de Veterinaria, y también trato de hacer como un catálogo de las especies de Panamá y dónde están. Entonces, con este contexto ya tenemos en nuestra colección unos 59 géneros y 139 especies ya identificadas, y tenemos un poquito más de 50 especies como morfotipos, que nos indica que podemos tener cerca un poco del 45% de las muestras que dicen en la literatura. Esto es muy bueno porque esto abre oportunidades para que otros estudiantes puedan trabajar más con la diversidad de abejas como tales, ¿no? Entonces, esto es tan así que, por ejemplo, conectando abejas para ver las comunidades de abejas en el arco seco, encontramos enredando una abeja que es del género antihielum, que no tiene nombre, es una especie nueva, ¿no? Y es bien más característica por los colores y la morfología de la forma, como por ejemplo esta carita media renegona, ¿no? Esto lo encontramos en el 2015, tres machos, ¿no? Y con esos tres machos estamos describiendo la especie. Hemos vuelto el 16, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020, a principios de febrero no más, y no hemos vuelto a encontrar machos ahí. Fueron solamente los tres machos. Entonces, pues, esto dice que es tan interesante el estudio de la diversidad de abejas, ¿no? Hay que ser como consistente en estas cosas. Además, que una de las herramientas más difíciles con las que contamos es la economía, ¿no? Si no es de estas cosas, no es bastante complicado estudiarlas. Entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de crear un banco de catálogo para las abejas de Panamá. Otra cosa que es sorprendente es que hemos estado trabajando en el norte y sur de Veraguas, y en el sur de Veraguas empezamos a encontrar en las casas una especie de malicona, todavía no la podemos ubicar en qué especie es. Y lo interesante es que son súper abundantes en las casas, sobre todo en las partes de las casas donde no están papellados. Aquí podemos ver los orificios. Y aquí está la entrada, donde la vergita sale, la entrada la adornan con lodo. Aquí está una hembra adulta. Y podemos ver que la distribución de nidos en las casas es bien común. O sea, hay muchas casas que tienen dos, tres, cuatro, cinco, incluso seis o ocho nidos por casa. Y aquí tienen un problema, pues porque como son abejitas un poquito más pequeñas que las abejas africanizadas, entonces la gente las confunde y las trata de matar porque obviamente tienen miedo de estas abejitas, ¿no?, de las africanas. Entonces, las que pagan a los platos son estas abejitas que, de hecho, no sabemos qué es, no sabemos qué es melicona. Y lo que sí entendemos es que son muy abundantes en esta zona, ¿no? Y este trabajo lo estoy haciendo en conjunto con el estudiante de agronomía, Anel Antonio Pérez Martínez, que es de una de las localidades allá del sur de Veragua. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de entender la diversidad de las abejas, nos preguntamos, ok, ¿estas abejas a quién están polinizando, quiénes están visitando? Y aquí vamos a mostrar, usando cuatro, un set de datos de cuatro especies de plantas que hemos colectado consistentemente, en años específicos, la diversidad de abejas que llegan a las flores durante la floración, y del mango, del café tecnoflora, del robusta, del macano y de plantaciones de maíz, ¿no? Pequeñas plantaciones de maíz al norte del Cople. Y, por ejemplo, ¿qué estamos mirando? Que las comunidades de abejas que están llegando a estas especies de plantas son bastante propias en comparación entre las especies de plantas que estamos estudiando. Y esto se hace un poquito más interesante cuando miramos, por ejemplo, el papel de una abeja muy común, que es la apis melífera, que es bastante abundante en dos especies de plantas, como el maíz y el robusta, pero casi sin importancia visitando el mango, y no tiene importancia en el macano, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que hay cosas como súper fuertes, en términos de la abundancia de abejas que están visitando una especie de plantas, y vemos esta especie de halictus, que 70% de las casi 5.500 muestras de abejas que llegaron al mango, 70% de ellos correspondía a una sola especie, ¿no? O sea, que es bien indicador para visitar y o polinizar esta especie de planta. Tenemos otras, por ejemplo, donde, que es bien relevante, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de café del norte de Cocle, tenemos la presencia de dos especies de melipona, la fuliginosa y la panámica, pero tienen cantidades de visitas distintas. Y podemos encontrar en dos otras especies de plantas, que por ejemplo tenemos dos especies de abejas que visitan, como por ejemplo la centria especie 2 y especie 3, que visitan dos plantas, pero en cantidades diferentes, ¿no? O sea, no sabemos el home range de las plantas que visitan y o polinizan cada una de las 400 especies, de 460 especies de abejas del país. Y esto es curioso porque cuando uno trata de hacer programas de manejo o programas de conservación, pues si no entendemos estas cosas, pues se hace un poquito más difícil tratar de implementar estas estrategias, ¿no? La segunda parte de mi charla es sobre la apicultura que tenemos en el país. Y la apicultura es la crianza de abejas del género apis, ¿no? Y estas no son nativas del continente americano, pero fueron introducidas con los colonizadores después de 1500, ¿no? llegadas de los colonizadores españoles, ingleses, holandeses, italianos. Entonces, o migrantes, pues, italianos en este caso. Y la historia de Panamá es un poquito particular y esto, pues, lo tenemos gracias a los datos que almacena el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el Programa Nacional de Apicultura, específicamente el técnico José Rodríguez, que es un trabajo espectacular acá en la dirección. Y los datos estos indican que Panamá tenía una apicultura, una crianza de colmena apis melífera, probablemente la europea, la raza europea, muy fuerte a principios de los 70, a principios de los 80, como con 24.000 colmenas, produciendo un poquito más de 200.000 calones en el anual, mucho de espera de exportación. Pero con la llegada de la abeja africana en 1982, un mes antes, dos meses después, empezó un cambio que fue una hibridización. O sea, empezaron a mezclar ambas grupos, no tanto la raza apis melífera europea con la africanizada, que ya era un híbrido que venía de Brasil, que se había escapado unos 30 años antes de llegar a Panamá de unos laboratorios. Y entonces decayó rápidamente, en los próximos 6, 7 años, la apicultura del país. Y en cabo de 10 años, ya nosotros habíamos perdido 21.000 colmenas de abejas. Por lo tanto, la proporción de producción de miel. Sí, hermosamente, tengo un comentario interesante, porque, por ejemplo, la abeja africanizada es reconocida como una especie exótica invasora. Ajá, sí. Si uno buscara como ejemplos, que uno dice, bueno, pero eso, las especies exóticas invasoras, afectan la economía de los países. Es como, como para, aquí hay un ejemplo, porque cuando a uno le preguntan como, pero como pasa eso, para dar un ejemplo, es este, esto impactó sobre la economía nacional en la producción de miel que ocurría en Panamá. Y no es un ejemplo buscado de otros países, es un ejemplo aquí, local. Pero esta nueva hibridización también tenía otros beneficios. Las abejas europeas eran muy sensitivas a enfermedades, ¿no? Que una vez se hibridizaron, estas enfermedades prácticamente desaparecieron. Pero con la abeja africanizada, lo que venía era un nivel de comportamiento defensivo muy alto, o la agresividad de ella, que se convirtía muy difícil para los apicultores en aquel momento y actualmente, manejarla, ¿no? Y de hecho, hoy día tú necesitas tener los apiarios bastante fuera de áreas urbanas, rurales, pero que estén lejos de las casas, ¿no? Entonces, las abejas producen muy buena miel y una muy buena cantidad de miel también, pero su manejo es un poco más difícil y la convivencia con el humano es obviamente un nivel de riesgo de salud pública, ¿no? Entonces, esto convirtió que perdiéramos tanta cantidad de actividad apícola en ese momento y que hoy día los tenemos, no lo hemos recuperado, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer para recuperar este 80%, sabiendo que las abejas son importantes para la polinización, como ya se ha demostrado en muchos casos, y en Panamá en particular, con un estudio del doctor David Rubens de la Emersonia es muy famoso el estudio por aumentar la calidad y cantidad del café, ¿no? En tierras altas. Entonces, lo que nosotros queremos o estamos tratando de desarrollar en nuestras investigaciones es ver cómo podemos aprender sobre el comportamiento defensivo de estas viendo como una alternativa más viable, ¿no? Cómo podemos manejar la agresividad. Y hacerla más amigable a la actividad apícola del país. Pero eso es una actividad muy cara, ¿por qué? Porque necesitas mantener una estabilidad genética en la población, que si no se da de forma natural, tú tienes que estar introduciendo, que es lo que muchos países hacen. Introducen o reintroducen abejas europeas que son muy mansos, pero esto rápidamente se pierde en dos o tres generaciones, ¿no? Entonces, tienes que estar comprando periódicamente para mantener este servicio y poder manejar mejor las colmenas. Pero estas abejas, por otra parte, las abejas y las abejas son muy resistentes. Entonces, pues, es otro beneficio que podemos manejarla, ¿no? Sin perder estas características. Entonces, una de las formas de empezar con un fondo de investigación que recibimos de San Asir en la beca 2.500 fue empezar a apoyar a apicultores para entender cómo ellos estaban haciendo el manejo, ¿no? Y una cosa que sale a la luz muy rápidamente es que en los tres próximos años de los 17 apicultores a los cuales les proporcionamos beneficios de las colmenas y junto con el Mida, el asesoramiento y casi todos los recursos en términos de materiales para ellos conducir su crianza, cuatro no salieron muy bien, ¿no? Entonces, y los otros, pues, si bien tienen más dificultades, pues también sobrevivieron, digamos, y no perdieron sus colmenas. Entonces, eso es como algo importante y bueno, ¿no? Que si tú logras tener los hábitats apropiados para las abejas, los apicultores apropiados para la crianza, entonces podemos ir subiendo en la importancia de los apicultores, porque la mayoría de los apicultores en el país son apicultores muy pequeños, tienen menos de 40 colmenas, ¿no? Un grupito tiene entre 100 y 400 colmenas y apenas dos o tres tienen más de mil colmenas. Y en otros países estas personas que tienen dos o tres mil, más de mil colmenas son los que se denominan apicultores, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos que ir hacia allá, ¿no? cómo podemos ir incentivando, apoyando, educando las herramientas para que los apicultores que tienen el entusiasmo darle el impacto para que los estudiantes y entonces, nosotros estamos desarrollando algunas investigaciones con estudiantes, por ejemplo, de veterinaria, en el caso Ana Batista, que con el apoyo del INA, Instituto Nacional de Autonomía en Divisa, nos prestaron las tierras para montar un apiario con núcleos, con cajas pequeñas, con una cantidad muy pequeña de abejas y crías y ellas van creciendo. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer pruebas de nutrición, ¿por qué? Porque es común que en Panamá la mayoría de los apicultores ven azúcar de jarabe, azúcar en grano o jarabe pero no 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 nutren con otros suplementos vitamínicos o proteínicos las colmenas. Entonces, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, dándole azúcar en pequeñas cantidades, azúcar en jarabe en un poquito más, el doble de la cantidad y a estos del doble también empezamos a darle complementos multivitamínicos. Hicimos tortas proteicas con harina de soya y usándole a tortas proteicas con complejo vitamínico y todos encontramos que aquellos que se nutren mejor que les odio crecen más en términos del número de obreras, por ejemplo, en la figura 1 de la izquierda. Pero cuando le empezamos a dar elemento distinto a solamente azúcar en la dieta hay un crecimiento importantísimo que hace un beneficio en la producción de la miel, como podemos ver en la figura de la derecha. Otro de las elementos que tenemos en Panamá que se puede estudiar muy bien son el efecto de las enfermedades, principalmente los dos más comunes, digamos, que son el ácaro, barroba, de truco y el hongo a no sé, mazaranáe. Este y el ácaro o barroba es como transfieren virus que pueden voltear muy fuerte las colmenas, incluso afectar la sobrevivencia de las colmenas cuando las condiciones ambientales no son las mejores, que son los que son homos que son los el ácaro, barroba. Por ejemplo, el tema de la barroa es más abundante en nuestro museo del año pasado. Queda más abundante en las zonas del centro de Panamá, mientras que Nozema se movió un poquito hacia el occidente del país como la prevalente. Ahora, esto es una fotografía, esto es dinámico, pero de todas formas podemos empezar a ver... ...y cómo estos parásitos son afectados por la nutrición. Estos son los pasos que estamos tratando de dar, pero el primero era conocer cómo nos beneficia la nutrición que podemos encontrar con intensidades de enfermedades a nivel de la colmena. Otro aspecto súper importante que ha venido descuidado a Panamá para apoyar a los apicultores es decirles... ...en la diversidad genética de las abejas que tenemos, el lápiz melífero, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y personas del UCI en Estados Unidos. ...mandamos muestras y hoy nos compartieron un primer dato preliminar de la genética de las abejas de Panamá. Y podemos ver, por ejemplo, en rojo, la proporción de los muestros que se realizaron en diferentes puntos del país que son africanizados. Entonces, la mayor cantidad de abejas que tenemos en el país son africanizados. Tenemos una proporción muy baja de abejas europeas en el occidente del país, hasta en Siriquí. Tenemos también una proporción muy baja de la abeja que salió de África. O sea, por estos procesos ecológicos y evolutivos hubo como una limpieza de la higilibración pasando a un linaje bastante puro de abejas africanas. O sea, la abeja que trajeron fue el problema en el occidente del país y a partir del continente americano. Y un fenómeno que nos vamos reportando es que, o que nos vamos comunicando, es que hay una situación entre las abejas africanas y las africanizadas. Entonces, esto abre un compás interesante para entender la asistencia a enfermedades, tasa de comportamientos defensivos, o sea, cómo pueden medir la vegetalidad de las abejas. Entonces, pues es una oportunidad súper buena y ya estamos avanzando en esto. Entonces, pensando en este término de la diversidad de plantas que se está usando en términos generales las comunidades de abejas, nosotros en colaboración con el doctor William Guaylo y Enrique Moreno de la Smithsonian y Isis López, empezamos a ver los polines que están en las mieles de las afi melíferas y de las melifonas panámicas para empezar a entender cuáles son los requerimientos nutricionales y los beneficios para la comunidad de plantas. Entonces, pues ahora, para ir a un aspecto puntual, encontramos la misma situación cuando vemos las abejas visitan a diferentes tipos de plantas. Encontramos lo mismo cuando vemos, para apis melíferas africanizadas, encontramos que estas pueden, en una cantidad de 10 apiarios en Colón, en la provincia de Colón que mostramos, encontramos que tienen sobre 156 especies de plantas en la lista de especies de chiquitas y que en el muestreo, algunas especies de plantas como por ejemplo inca o acacia, nada más en una sola muestra, en un solo apiario, o especies como el indio pelado o el indio desnudo que es búlpera de Cimarúa, está muy, muy común, o la cecropia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que debemos entender, qué tan dinámico o qué tan estático son estas preferencias de las abejas por estas plantas y cuál es el beneficio que le están dando a las plantas, ¿no? Pero también un beneficio directo para los apicultores, porque ellos pueden saber cuáles son las plantas que más están utilizando sus abejas, al menos para recoger polen. Pero esto no es, como todo el contexto de las cosas que estamos estudiando, nos interesa también entender sobre la mortalidad, y entonces en los años 2018 y 2019 hemos encontrado que la mortalidad de las colmenas dentro de los apiarios está entre 5 y 11%, y esto es bastante para los apicultores, ¿ah? Esto puede, podemos estar hablando de entre 1.800 y 2.000 colmenas anuales que ellos pueden tener problemas y que están perdiendo como unas 1.000, ¿no? Y eso es una cosa económica muy importante, pero el punto es por qué las pierden, si se debe a enfermedades o se debe a pesticidas o a otros problemas. Entonces, yo quiero comentar que, por ejemplo, los robos son bien típicos en las zonas centrales y en el occidente del país. O sea, les roban apiarios, 5, 10, 15 colmenas, y lo peor es que la gente los destruye. Los que se roban esto, entonces el apicultor pierde. O sea, ¿qué va a hacer? ¿No? Maltratan y las queman. Y lo otro es que en el verano, justamente durante la producción de miel, también los incendios hacen que los apicultores pierdan colmenas, ¿no? Entonces, son cosas que hay que empezar a regular un poquito mejor y dar responsabilidades de quienes pueden apoyar a los apicultores, porque esto incrementa la tasa de pérdida de colmenas a nivel del país, y no solamente es los pesticidas o las enfermedades, también son nuestros otros efectos antropocéntricos que estamos produciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de entender el efecto de las enfermedades en la producción de la miel, estamos mirando cómo podemos cambiar el hábito de la práctica nutricional que hacemos en Panamá, para ver cómo podemos apoyar en términos de obtener una mejor producción de resistencia de enfermedades, producción de miel y resistencia de enfermedades. Lo otro es también conocer las comunidades de plantas que están utilizando las apis melíferas, y, obviamente, detrás de esto debe llevar un poquito de desarrollo tecnológico, que es conocer la genética de distribución, porque con esto tú puedes asesorar y aconsejar y recomendar a los apicultores que deben hacerlo. La tercera parte de mi charla es el proyecto de meliconiculturas en el norte de Copley, y esto fue algo que vino como, por tratar de trabajar con la diversidad de la deja del país, empezamos en el norte de Copley, empezamos a ver que las personas tenían estas cajas de madera enormes, blindadas en el global, las paredes o balcones de sus casas, y atendimos estudiantes en el medio de las melicones. Es una cultura de meliconicultura impresionante en el país, muy fuerte en ciudades, poblados que han estado más distantes del desarrollo de muchas personas. Y, entonces, pues empezamos a estudiar esto en colaboración con Manuel Jiménez. Nos enfocamos en el norte de Copley. Yo estoy trabajando más en la región este del norte de Copley, y con Manuel estamos trabajando más hacia Copley. ¿Y qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, empezamos a visitar las casas en comunidades como Chiquiría Rivas, San Pedro, San Miguel, Altos del Coco, Las María y Carro Miguel, acá, ¿no? Y, entonces, podemos ver, por ejemplo, que Chiquiría Rivas tiene luz eléctrica y carreteras buenas, pero San Pedro, San Miguel, hasta apenas el año pasado, tienen carreteras buenas, pero todavía, aunque ya están los puestos de la ciudad, todavía no tienen luz eléctrica. Y Altos del Coco, Las Marías, ya tiene la carretera, se la están contribuyendo, pero tampoco tiene electricidad. Y Cerro Miguel, pues, es difícil hacer. Entonces, yo creo que estamos viendo que estas comunidades tienen una alta cantidad de casas donde sus personas crían las abejas meliponas, y son súper específicos. Crían las meliponas panámicas. Y da la impresión de que son las más abundantes, ¿no? Y aquí podemos ver los porcentajes de las casas que tienen, y es en todas las comunidades arriba del 20%, perfecto en Chiquiría Rivas, que obviamente ya tienen un desarrollo más amplio, y tal vez, yo no sé, pero yo asumiría que alrededor de Chiquiría Rivas hay muy poquitos árboles con colmenas de los cuales ellos las pueden extraer, ¿no? Entonces, esa debe ser la realidad por la cual no tienen tanta práctica. Y en unas encuestas que realizamos, no tuvimos como... Yo tenía que preguntar lo que hace 50, 60 años, tus abuelos, tus papás tenían alguna idea, y la respuesta no fue tan obvia que sí, ¿no? Entonces, tal vez es que esta comunidad nunca practicó la actividad, o que las abejitas no eran comunes allí. Bien, entonces, los nidos de melipones en las casas, hay casas que tienen una, pero hay como la mitad del muestreo tienen más de dos, incluso teniendo hasta cinco nidos por casa. Esto es bastante porque estas cajas son de hasta ocho galones de volumen, o sea, son enormes, ¿no? Entonces, la principal especie que están usando es la melipona panámica, la que crían, pero en algunos casos tienen la falda, que es una negra, que es mordedora, entonces, en tanto que la melipona no es mordedora, es super mansita. Y hemos encontrado en tres casas nidos de falda, tres nidos, y el resto de los 187 nidos es la melipona panámica. Aquí tenemos la melipona falac y acá la melipona panámica. Ok, y esto es bien interesante porque esto se ha mantenido, como se dice, oscuro, ¿no? O sea, han sido sus prácticas ancestrales en las que no tienen su actividad de melipona y cultura. Y, por ejemplo, pueden tener cajones, cajas, como de 1.5 galones a 8 galones. Esto es bien grande, son cajas bien grandes. En tanto que en otros países donde la cultura es como más comercial, acá ellos venden entre sus vecinos, entre sus familiares, un poquito de miel cuando la cosechan. Acá no, acá sí la sirven a las ciudades, ¿no? Entonces, pues, sus nidos son mucho mejores con divisiones apropiadas para la crianza de las crías y de la acumulación del polen y de la miel. Y son tan artísticos para que las abejas sean más cuidadosas en cómo distribuyen sus elementos del nido, ¿no? Y esto nos trae que qué es lo que sabemos de la meliponicultura panameña, ¿no? O en esta zona del país. Mira, es algo curioso. La apicultura, que es la crianza de apis melíferas, se cosechan miel en el verano, desde finales de diciembre hasta mayo. Pero las meliponas las cosechan en agosto y no entendemos por qué. Pensamos que es una práctica que les ha servido a ellos para asegurar un mayor volumen de miel, pero todavía no tenemos los estudios para apoyar esta hipótesis. Y entonces ellos la sacan con las manos y sacan la miel, la mezclan con el polen, después la filtran y sale un líquido muy transparente, como ustedes ven en estos viales. Ellos lo que hacen entonces es que la calientan por 20 a 30 minutos y la miel se transforma en un color más intenso y concentra el azúcar y transforma el sabor de la miel sin procesar a una miel procesada que es muy riquísima y que, bueno, pues muy poca gente realmente tiene el gusto de disfrutar esta miel. Es una miel de una calidad, me imagino, muy alta. Ok, pero entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos en esta zona. Entonces hemos empezado a hacer estudios de abundancia y diversidad en las meliponas en el norte de Copley y, por ejemplo, en unas 40 hectáreas que mostramos casi, casi, casi todos los árboles de estas cuatro fincas. Hemos encontrado 71 nidos de melipona de los cuales 69 pertenecen a melipona panámica y apenas dos de estos puntitos rojos son los que pertenecen a melipona falax. Entonces, por eso ellos tienen más cantidad de melipona panámica porque es la más abundante en esta zona, al menos en San Pedro, ¿no? Y aquí recibimos el apoyo de moradores que se envuelven en el proyecto y ahora que tenemos financiamiento de mi ambiente pues les podemos apoyar más con materiales para establecer esto y la búsqueda de las colmenas. Pero nos hace falta, ¿no? Por ejemplo, cómo enseñarles a duplicar, cómo enseñarles a tener cajas más eficientes para el manejo de las cosechas y de la protección. De la protección, cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, la abundancia de estas meliponas en términos de conservación, de protección y utilidad. Y de repente, recordamos los datos que estábamos mencionando al principio de la charla que eran la abundancia de nido de esta melipona que no sabemos qué es. Probablemente es una cercana a Favosa. Este es el estudiante Anel y esta es una fotografía con un apiario, pero no es melipona, ¿no? Entonces, aparentemente, estas abejitas pueden ser muy, muy abundantes en zonas boscosas todavía en el norte de Coflé, pero también las otras especies son muy abundantes en zonas rurales como, por ejemplo, el sur de Veragua. Entonces, hay que empezarlas a estudiar, ¿no? Porque el problema es que las pueden matar, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que son abejas africanas y entonces le ponen, por ejemplo, Ornithop, que mata rápidamente a las apis melíferas, pero también las mata muy rápido a las apis, a las meliponas panámicas. Entonces, tenemos un problema ahí. Necesitamos llevar un poquito de educación porque estas abejitas no hacen nada, ¿no? Pero también tenemos otros desafíos por los cuales se pensó que Panamá no tenía una meliponicultura y era porque, pues, tenemos estas moscas del grupo fóribe que son cleptoparásitas, o sea, que dañan y afectan las crías y los alimentos y la cera de las abejas meliponas. Y también tenemos una especie que es parasítica de las meliponines, que es una melipona, se llama melita limao y es sumamente agresiva. Hay un bonito trabajo de David Fuby con respecto a a la frecuencia de ataques y las implicaciones ecológicas de los ataques. Pero no sabemos qué es lo que está pasando a nivel de la meliponicultura, cuánto afecta estos dos parásitos del establecimiento de las colmenas y la sobrevivencia de las colmenas. O nosotros podemos saber que, sabemos pues que estas colmenas una vez se establezcan pueden vivir hasta 10, 12 años, pero también conocemos que la tasa de mortalidad es bastante alta, mucho más alta que las api melíferas, ¿no? En caja, estamos hablando del 20%, casi 2.5% más alta la mortalidad de colmenas de melipona panámica que es api melíferas. Entonces, necesitamos enfocarnos en entender esta mortalidad que se debe. Si son cuando se pasan los, los, de las tucas de los árboles a las cajas o en el proceso por alguno de estos parásitos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a personas que me han apoyado mucho, obviamente los apicultores de Panamá y las personas del norte son súper gentiles cada vez que necesitan palabras para agradecer el apoyo que yo me he dado. Pero hay personas que algunas veces son como más especiales en la cantidad de apoyo, a José, señor José Rodríguez de Mida, al señor José Camargo, a Rolando Otero que es mi estudiante, pero también me acompaña en todo, ¿no? Y fue súper bien protegido ahora porque ahora todavía se, para producir, para la cosecha de la miel, pues hay que estar bien cuidado y entonces hacen las prácticas higiénicas que deben hacerlo. Entonces, seguimos tomando los datos por suerte y tenemos los estudiantes que nos apoyan y gente que nos colabora, ¿no? Como, por ejemplo, de la Smithsonian, que siempre nos dan elementos que nosotros nos contamos. Entonces, el financiamiento, pues se nací de una beca de IDS del 2015, de una beca que recibimos que gané que es de Reino Unido, de la Embajada del Reino Unido, el apoyo súper incondicional del INA para darnos la facilidad de logística, de estructura y la tierra, el Mida y mi ambiente como un fede y comiso con los cuales estamos trabajando con los meliponicultores y ahora queremos extendernos a la zona sur de Veragua y los fondos del Sistema Nacional de Investigadores y de INGICASAT. Entonces, pues agradezco muchísimas gracias por su atención. excelente, me ha parecido todo muy bien y especialmente la última parte que creo que alguna vez había conversado contigo y que hasta me invitabas a que te acompañara alguna de las giras, no sé, recuerdas eso, tenemos eso pendiente, ¿podrías contar algo sobre lo que me dijiste que se podía buscar en internet en los lugares donde, en los sitios de ventas que uno podía buscar miel de melipona de Panamá y que ahí yo podía ver y cómo está cotizada la miel de Panamá, ¿podrías hablar algo de eso? Sí, yo no conozco, el año pasado hicimos una feria y entre los apicultores había una una apicultora que también tiene abejas de melipona y ella vendía en frasquitos esta miel sin procesar y el costo no recuerdo cuánto era la onza pero sí era mucho más caro que lo que las personas del norte vinieron a la feria y vendían sus botellas grandes a un precio súper bajo en comparación con las otras muestras de abejas meliponas ¿no? Entonces y no eran solamente meliponas habían otras especies como escapotrillonas petragonisca entonces yo no conozco sobre la actividad yo solamente de la parte comercial pero por ejemplo para alguien que no está familiarizado con el tema de esto de las miles ¿cómo cómo es cómo se evalúa la calidad de las miles porque en base a eso se deje los precios que están en el mercado por ejemplo vamos a hablar con respecto a yo sé que te preguntas con meliponas pero vamos a hablar con respecto a los apicultores y la asociación de apicultores el año pasado hicieron una feria que Indicasal les apoyó mi ambiente les apoyó también Sanací les apoyó y ellos querían hacer una competencia de catación de la ley pero no se hizo porque queríamos más una convivencia que una competencia pero en años anteriores ellos han tenido esta actividad de catación de miel para ver dónde está y quién produce la mejor miel del país pero no es una actividad tan como se dice tan conocida porque mira según datos del Mida en Panamá una persona consume menos de dos onzas de miel al año ¿no? entonces esto tiene que cambiar para que empecemos a degustar mejor las mieles ¿no? a que haya mayor tasa de consumo entonces esto mismo pasa con la melipona ¿no? quienes cultivan las meliponas son las personas estas de zonas de difícil acceso ¿no? entonces que ellos bajen con su miel es un evento muy 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 raro que la saquen a los mercados grandes de los pueblos por ejemplo de Pernomé o de Antón o de La Pintada entonces pues esto no permite las personas normales o yo podamos tener acceso a esta buena calidad de miel entonces no lo conocemos ¿no? y es gourmet pero lo veo como oportunidades para el futuro para pero sí claro pero eso se conectaría con el tema de uso sostenible de la biodiversidad ¿tú dirías que eso estaría relacionado con el uso sostenible de la biodiversidad ¿cómo promovemos eso? yo creo que sí es muy difícil ¿no? no hay personas como buscar su producción nueva para que para que ellos mejoren su económica ellos lo tienen como un hobby porque ellos no lo comercializan realmente ellos lo utilizan para su consumo propio pero donde ellos puedan comercializarla y venderla mejor pues obviamente esto va a tener un beneficio para el ambiente ¿por qué? porque ellos tienen que cuidar las abejas entonces van a asegurarse que tengan las plantas los árboles que las abejas necesiten que no haya tanto uso de pesticidas en los cultivos o que aprendan a utilizar los pesticidas a las horas diferentes para que en el momento de forrager las abejas no concuerde con el riego de los pesticidas y esto es un beneficio no solamente ecológico sino económico también para Angie si vamos a recoger ya estamos terminando esta presentación virtual si podemos recoger algunas de las preguntas del público hay un montón de preguntas me llama la atención un par de preguntas como por ejemplo ¿dónde pueden pedir asesoría a los pequeños apicultores? y los personas pueden pedir asesoría en el NIDA en las cuestiones del NIDA yo estoy en la minería tenemos un par de problemas con su micrófono exacto que es que se interviene ¿te escuchan mejor? un poco mejor ahí está ok ellos en el NIDA tienen un departamento de ganadería y una de las especies menores es la abeja apis melífera o apicultura y ellos acá dan apoyo técnico a los apicultores y yo entiendo que anualmente apicultores para darles enseñanza de cómo hacerlo yo creo que esta es la única institución que tenemos ahorita yo sé que NIDA va a empezar a trabajar con la apicultura entonces tenemos una segunda institución que puede dar aporte técnico e investigación y nosotros estamos con las investigaciones que estamos desarrollando ok otra de las preguntas que tenemos por acá es que si nos puede compartir algo del efecto de los flaglicidas perdón de uso agrícola en las abejas en Panamá pues los pesticidas van a matar las abejas algunos son mucho más eficientes matando que las abejas que otros cuando tú mezclas por ejemplo cambio de hábitat el ambiente que rodea las colmenas el cambio de dieta que las abejas pueden tener un estrés de enfermedades como barroa o los virus que ellos tienen por ejemplo ya nosotros hemos detectado dos virus pero en realidad hay 26 virus circundando el mundo pero tenemos que ver cuáles son los otros que tengamos en el país nocema también afecta a la calidad de agua también les afecta y cuando tú le sumas más efectos como por ejemplo los patrones de lluvia si viene más temprano o viene más tarde el periodo de sequía es más corto o más largo todo esto es energético y crea un estrés sobre las abejas que obviamente tiene un problema que las pueden matar en Panamá nosotros no tenemos un problema genético porque en Panamá no tenemos a crianza de reina para 20 entonces pues realmente cada apicultor se asegura su producción de reina pero pero si es como el efecto de muchos pequeños factores de muchos factores muy importantes entre los cuales están los pesticidas que merma el número de abejas por apiar y por lo tanto la sobrevivencia de los apiar de las colmenas de los apiar ok otra de las preguntas que tenemos acá es que en cuanto a los enemigos naturales de la abeja Apis melífera si usted conoce o ha observado parasitoides sobre sus pupas o larvas en la literatura hay algunas avispas unas moscas que las atacan pero son como ejemplos puntuales y no se transforma en una un problema para la salud de las colmenas pero ahí entiendo que para los apicultores es como mucho más sensitivo por ejemplo el ataque de las hormigas guerreras que merma y que permite que las abejas entonces no se sientan bien cómodas en su colmena y se vayan que parasitoides los parasitoides no se escuchó los parasitoides son importantes se volvió a cortar ahora sí a ver ahora sí en Panamá ¿me escuchas? sí en Panamá tenemos no tenemos evidencia de parasitoides que tengan un problema serio en la apicultura del país son más como por ejemplo las hormigas guerreras que son mucho más importantes a este nivel quitemos el audio de su computadora doctor por favor para no escucharnos doble solamente ¿me escucha? o bajemos el volumen dale te escucho otra de las preguntas que tenemos acá y es vamos a romper mitos ahora uno de los mitos que hemos visto en estos días la gente me ha preguntado bastante en redes sociales están un poco preocupados sobre este avispón grande que ha llegado a Estados Unidos qué pasa con esto en Panamá es posible que llegue qué pasaría si llega rompamos un poco el mito de lo que tenemos allá y lo que nos puede pasar acá qué no nos va a pasar etcétera mira yo en verdad yo conozco muy poco porque no tenemos tantos eventos de invasión de avispas como por ejemplo en el caso de las abejas africanas que fueron una invasión se distribuyeron rápidamente por todo el continente yo entiendo que estas avispas pueden moverse 60 kilómetros por año en otros lugares donde han sido invasoras entonces pues tienes que sumar los kilómetros que hay de Washington en el oeste de Estados Unidos hasta el ritmo de Panamá y puedes calcular los años que podría tomar lo otro es que cómo llegaron estas abejas a las avispas este abijón avispón asiático a Washington lo más probable fue introducido ¿no? con con intenciones o vino en algún par de troncos o cajas el éxito de ello va a depender de la cantidad de 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 los fundadores que llegaron ¿no? entonces por ejemplo ahora en en agosto y septiembre realmente pueden en estas localidades del estado de Washington pueden determinar cuál es el efecto porque es cuando ellas se producen sus sus hembras sexuales que van a producir nuevas colmenas ¿no? entonces aquí se puede empezar a visualizar cómo podría ser pero a este nivel donde son algunas colmenas que de hecho son muy pocas a las que se han identificado no se puede estimar tan rápidamente un efecto y mucho menos que tan rápido puede llegar a Panamá es mucha conjetura junta para decir algo ¿no? La siguiente pregunta yo creo que va más relacionada a la parte del ministerio a ver si Darío nos puede comentar un poco al respecto que cómo es la experiencia de trabajar en este caso con la comunidad y cuál ha sido el papel del ministerio ambiente en este caso espérame que tienes el micrófono déjame activarlo a ver ¿tienes el micrófono? ahora sí lo que nosotros hemos hecho es que en el departamento de biodiversidad se revisa la propuesta de los proyectos de investigación como en el caso del proyecto de Hermos N. Fernández con respecto a las abejas y ese componente de participación con las comunidades nos parecía muy bien en el departamento se dan como unos informes técnicos de recomendación de las propuestas de investigación que pasan por el fideicomiso de vidas silvestres áreas protegidas y biodiversidad y eso también es tomado en cuenta para aprobar esos proyectos de investigación nosotros no participamos directamente en la investigación pero en este caso particular porque nos conocemos y todo en algún momento tuvimos estas pequeñas reuniones con Hermógenes y él nos ha invitado a que nos acompañemos a esas giras de campo donde va a ver las colonias de las abejas y las comunidades entonces nos parece muy interesante en el caso de las meliponas porque es algo que está y él lo puede como contar algo más como se está conectado con el folclore con la cultura nacional de Panamá en esos pueblos campesinos rurales tan alejados se puede recalcar algo más de eso eso está como conectado con la cultura nacional y que era un conocimiento tradicional de hace muchos años y que se estaba perdiendo y que se está como rescatando a través de este proyecto me parece la verdad que es bastante interesante como el ministerio le da apoyo a este tema realmente acá tenemos otra pregunta me comentan que en cuanto a la melipona panámica que tal es su producción de miel en cuanto a volumen y que si esta es una melipona grande es una melipona grande y tiene una producción de entre 2 a 4 litros anuales una colmena para hacer una melipona produce meliponina y produce bastante o sea 3 galones por colmena es muy bueno 4 galones 4 litros perdón 4 litros por por colmena es excelentísimo pero pero el usual es que ellos saquen como por ejemplo medio galón 3 cuartos de galón por 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 cosecha y es una cosecha al año en agosto lo hacen no no cosechan en otro momento y estas son cosas que nosotros quisiéramos aprender porque no tal vez la sobrevivencia de las colmenas se reduce si las cosechan en otro momento no no sé es algo bien interesante para conocer ok otra de las preguntas que me está que estoy viendo por acá es por ejemplo dónde puedo comprar meliponas para iniciar un meliponario y va ligada a otra pregunta que nos hicieron un poco antes que si quiero ser un apicultor o si quiero empezar con este proceso a dónde me tengo que dirigir ¿en dónde pregunto o qué hago? para la apicultura pues te vas al Mida el Mida te da talleres los hace todos los años talleres para los nuevos apicultores y es un taller técnico práctico y entiendo que es muy bueno porque yo he estado allí las enseñanzas son excelentes con respecto a dónde consigue los nidos de meliponas pues esto es ya más complicado tienes que ir a las zonas rurales y preguntar si alguien te puede vender no sé si tú recuerdas mi tabla donde la mayoría de las personas tienen una colmena por nido y esto es algo como ha dicho Darío Luque es muy tradicional entonces pues ellos es bien complicado que vendan su colmena porque es una actividad cultural muy fuerte que ellos tienen pero yo me imagino que 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 yendo a estas zonas como en el norte de Cocleta o en el norte de Veragua puedes conseguirla pero pero sí o sea uno las consigue por ejemplo para establecer un meliponario pequeño acá en en Panamá o apoyar a investigaciones que 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 se estén haciendo con estudiantes porque pues hemos vamos con ellos la buscamos con ellos pero así vendiendo yo nunca he escuchado que alguien las compre entonces entre ellos tampoco he escuchado que entre ellos se las venden no no sabría me imagino que hay que visitar a esta zona o cuando volvamos a hacer o cuando se vuelva a hacer la Feria Nacional de la Miel este sería una oportunidad para que los que están interesados en meliponicultura conversen y compren a estas personas ¿no? creo que este sería el mejor evento realmente precisamente entrando a ese tema me preguntan por acá que si existe alguna agrupación donde se colabore entre los apicultores de Panamá si mira hay muchas cooperativas entre productores sobre todo en Veraguas me parece que es donde mayor cooperativistas hay y en Chiriquí y entre ellos obviamente se colaboran también existe la Asociación Nacional de Apicultores que yo entiendo están trabajando muy bien para el pro de la apicultura y el pro de los apicultores entonces estas instancias tanto pequeñas cooperativas como la la asociación pues son los elementos que yo creo que se pueden buscar y seguro van a encontrar apoyo de ellos bueno para cerrar un poco no sé si Darío nos tienes un poco más que ampliar sobre el tema y vamos repartiendo un poco las conclusiones sobre sobre esto sobre el tema el día de hoy que son las abejas realmente muy interesante esta ponencia que nos dieron el día de hoy si entiendo que ya vamos cerrando yo quiero dar las gracias a Hermógenes por la oportunidad por compartir esta información de los avances que se vienen realizando en Panamá con el tema de la apicultura de la diversidad de las especies de abejas de la meliponicultura y que está relacionada pero con una cosa que es como del folclor y de la tradición nacional en Panamá y eso es el valor que para nosotros en el departamento no es lo habitual hacer este tipo de divulgaciones pero nos permite apoyar esa labor de conservación de la biodiversidad a través de aumentar la conciencia del público en general y aquí también quiero agradecer todo el apoyo y la facilitación que ha brindado la Oficina de Relaciones Públicas para que hagamos estas actividades en el marco de la celebración de la biodiversidad toda una realidad a través de esta semana entonces muchas gracias a Hermógenes también veo como oportunidades de trabajo de conexiones de seguimiento en el futuro y para darle la oportunidad también para el que no es su área de trabajo sino como él ve el tema de la comercialización no él se enfoca en la investigación y su formación pero si hay el potencial para el tema de la comercialización como un producto nacional como un producto de exportación todo lo que y no solo de mi ambiente sino porque eso viene de la biodiversidad del país las abejas son parte de la biodiversidad del país ellas contribuyen a la conservación de un montón de especies de plantas silvestres nacionales que forman parte de la biodiversidad de los bosques de Panamá pero ese producto que es la miel si tiene un potencial para exportación y que es de la biodiversidad del país nos correspondería hacer como esas conexiones con el Ministerio de Comercio Industria u otros que promueven el tema de la comercialización pero como como Hermógenes como expertos en el tema ¿cómo ve eso de la comercialización como un producto de exportación nacional? Ok como tú bien lo dijiste yo no conozco nada de comercialización ¿no? no en verdad no sé nada de esto lo que sí te puedo decir es que para que tú tengas una producción de miel de abejas meliponas tú necesitas tener abejas meliponas para tener abejas meliponas necesitas tener árboles yo no he mostrado acá pero tenemos las especies de árboles los diámetros de los árboles que están utilizando estas abejas para construir sus nidos si tú no tienes esto o sea necesitas tener árboles donde las abejas aniden de lo contrario no estas meliponas falac y panámica no es como la la del sur de veragua ¿no? estas necesitan establecerse en árboles si si tú no tienes esto va a ser muy difícil para decir imposible que tú pienses en cómo puedes comercializarlo la parte alternativa es la educación nosotros necesitamos hacer reuniones periódicas estamos haciendo reuniones con los meliponicultores pero hacerlo más periódico y enseñarle por ejemplo duplicación de de las colmenas cómo nutrirlas porque también hay que nutrirlas durante los periodos de baja cantidad de alimento en el ambiente igual que tú le das azúcar y nutrientes a las a las a las a las asimismo tienes que hacerlo con las meliponas y aquí en Panamá ninguno de los estos señores meliponicultores y señoras meliponicultoras que tenemos en el norte ninguno le dan comida alimentan a sus meliponas me explico entonces tú necesitas cambiar esta tradición de ok ellas sobreviven por sí solas yo quiero más producción yo las voy a alimentar entonces hacia esos cambios entonces podemos asegurar una producción un incremento en la producción a algo sostenible que beneficia obviamente el ambiente porque vas a tener la polinización el servicio ecosistémico de ella pero también vas a tener la producción de miel y lo mejor es que si tú enseñas a los apicultores a duplicar las colmenas ellos no necesitan buscarlas en el ambiente entonces las poblaciones o las colmenas dentro de las poblaciones silvestres es el refugio para las especies ¿no? porque si tú pones tanta presión obviamente vas a empezar a escasear los nidos en el ambiente entonces es como tienes que llevar la educación muy 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 alto y muy temprano antes de empezar a pensar en la explotación del recurso ¿por qué? porque de nuevo vas a poner presión sobre ellos y ellos van a querer tener más miel y van a ir al bosque van a buscar las colmenas que hay en el bosque ¿no? en vez de lo que debemos hacer es educarlos que ellos dupliquen la que tienen y mantenemos el reservorio de las que están en la naturaleza y que ellas siguen allá a la vez que tenemos que conservar las zonas boscosas porque ellas no construyen sus nidos en árboles muy delgados ellas construyen sus nidos en árboles arriba de 80 centímetros de diámetro entonces pues necesitamos una abundancia de árboles con estas medidas ¿no? pero sí o sea yo pienso que eso debe ser debe ser una iniciativa de mi ambiente muy buena porque vas a impactar en el ambiente socioeconómico de personas de áreas rurales y a la vez como tú bien lo has dicho estás manteniendo una tradición cultural andando ¿no? Muchas gracias Hermos muchas gracias ya ahorita ya un poquito cortos de tiempo los invitamos ahora a las 7 de la noche que tenemos una ponencia bastante interesante sobre el águila arpía también mañana tenemos a las 4 pm sobre hongos en la agricultura la importancia que tienen estas especies en la agricultura a las 7 pm tenemos sobre manglares el viernes a las 2 pm vamos a estar hablando sobre compostaje y agricultura urbana y como este es el día de la biodiversidad tenemos a las 4 de la tarde serpientes venenosas y a las 7 jaguares así que los invitamos todos a seguir viendo las redes sociales del ministerio de ambiente para que se enteren de todas las demás charlas y conversatorios que tenemos así que muchas gracias a los dos y gracias a todo lo que nos están viendo desde el youtube muchas gracias saludos muchas gracias buenas tardes gracias 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 Gracias.